Música Soy Eduardo Rodríguez y podéis ver mi exposición en Tiempo de Plata Lengua de Plomo en el Espacio Iniciarte de Córdoba. Música 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 Tiempo de Plata Lengua de Plomo, que es el proyecto que presento aquí en la sala Iniciarte de Córdoba, tiene su fundamentación, su base en los bezobares. Los bezobares son unas piedras que generan el propio organismo, tanto animal como humano, pueden ser gástricos o intestinales, y son piedras que están formadas por cosas que no son digeribles por el propio cuerpo, como entre ellas pelo, ¿no? En este caso son los citobezohares. Estas piedras, cuando el organismo, cuando están dentro del organismo, se forman a través del propio tiempo de una vida, quieren ser expulsadas al exterior, y bueno, en la edad media, eran muy importantes por el hecho de que, de que en ese momento, cuando el máximo miedo era ser envenenado por la corte, esta piedra se decía que tenía como los poderes de ese antídoto para todos los venenos. Para esto se crearon unas copas especiales, que son los bernegales, que contienen estructuras gallonadas, como de forma de gajo, que normalmente eran de plata, posteriormente fueron de cristal, y bueno, se tenían una especie de pico donde residía el citobezohar, porque esas piedras flotan, se vertía un líquido y de ahí se bebía ese líquido mezclado con esa piedra. Claro, esta piedra cuando, en ese momento, de ahí viene el título de la exposición, tiempo de plata, lengua de plomo, en tiempos de plata, de copas de plata, lenguas de plomo, lenguas venenosas. Por eso uso, en esta exposición, uso los materiales como el plomo, que entran en colisión con esta idea que parece plata, porque es plateado y brillante, pero a la vez tiene esa capacidad de envenenar un cuerpo o algún elemento. En la muestra se pueden ver como dos partes diferenciadas, una de ellas diferenciada por un vídeo, que es una exploración a través de unas tuberías, por la parte de una arquitectura, con una cámara endoscópica, que se usa para la exploración tanto del cuerpo como de la arquitectura. Esa pieza genera como esa parte interior, esa exploración interior, y luego todo el resto de la instalación, que se compone por una amalgama de pelo y barro, con una filigrana barroca inspirada en los propios vernegales, y unos gestos escultóricos, hechos a partir de metal, y algunas partes recubiertas de plomo, que lo que vienen a ser es como el gesto de la copa y el gesto de la cúpula. Con todas las piezas que tenemos aquí, podemos generar una cúpula de ocho gallones, o un vernegal de ocho gallones. La cúpula de ocho gallones inspira también en la catedral mezquita de aquí, de propio Córdoba, y el vernegal de ocho gallones también inspira en uno del tesoro de delfín, que también contiene esas ocho partes. Esta idea nace en la pandemia, cuando hay tiempo para parar y explorar diferentes cosas, y me encuentro las piedras bezoares en una fotografía del MED, del repositorio de imágenes de acceso libre del museo, y veo una piedra que está envuelta por mucho oro, por mucha filigrana de oro. Entonces, a partir de ahí, empiezo a explorar qué significa esto, qué funciones tiene, y la repercusión que eso tenía en una época determinada, en un contexto determinado.